Muy buenas a todos, otro día más aquí en Salesiano Calabanchel, estoy con mi compañero Carlos y venimos a explicar cómo hacer una certificación con el C3X. Nuestro edificio objeto de hoy es un gran terciario, es el edificio de Princesa, el Corte Inglés. Bueno, lo primero abrimos el programa y nos salen los datos administrativos que hay que rellenar. En este caso empezaremos a rellenar el nombre, la dirección y todo, y el único problema que nos podría dar sería encontrar la referencia catastral. Para eso nos ponemos a ir a la página de gulsum.com, buscaremos la calle y una vez ahí, cuando tengamos el edificio en concreto, le damos al catastro aquí en color y una vez ya con esto, solo dándole doble clic, ya nos aparecería la referencia catastral. La copiaríamos y nos iríamos a la sede electrónica para buscar el catastro. Le haríamos a intro con eso y ya nos saldría la referencia catastral entera porque antes no salía cortada y tendríamos que coger la superficie que tenemos construida y el año de construcción que nos vendrá bien más adelante. Bueno, empezamos con entonces, en la norma vigente, si no sabemos exactamente qué norma es entre estas cuatro, le damos al signo de interrogación y al ser antes de 1981, pinchamos sobre este dato y le damos a aceptar y nos saldría anterior. El tipo de edificio es un edificio completo con un perfil de uso de una intensidad media de 16 horas. Está situado en Madrid, al poner la provincia y la localidad de Madrid, nos saldría automáticamente la zona climática. En cuanto a la definición del edificio, nos encontramos con una superficie lútil habitable de 55.249 metros cuadrados. Hemos escogido una altura libre de planta de 2,7 metros al no saber exactamente cuáles y el número de plantas habitables son 14, con una ventilación del inmueble de 0,8 renovaciones hora y una demanda diaria de ACS de 36.578 litros al día. Este dato lo hemos conseguido ya que hemos encontrado en internet un informe del Corte Inglés en el que dice que anualmente acuden a este centro 630 millones de personas. Al haber 95 centros en la península ibérica, hemos obtenido el dato de que hay 18.169 personas al día. Sumándole los 120 trabajadores que hemos estimado que hay en este centro comercial, nos da un total de 18.289 personas al día. Este dato le tendremos que multiplicar del código técnico el cálculo de la demanda, que en nuestro caso, al ser un centro comercial, escogemos oficinas y son 2 litros, por lo que nos da un valor de 36.578 litros al día. Bueno, vamos a hablar de la envolvente térmica del edificio. Nuestro edificio consta de cubierta con aire, suelo con terreno y fachadas de orientación norte, noreste, sur, este, oeste y noroeste. Comenzando con la cubierta, es una cubierta en contacto con el aire, con una superficie de 4.251 metros cuadrados. La clase de cubierta que podemos encontrar es cubierta plana ventilada, con un tipo de forjado unidireccional, una cámara de aire ligeramente ventilada y la transmitancia térmica de 1.47. Dato que nos da por predeterminado el programa. El suelo con terreno, nuestro suelo es un suelo en contacto con el terreno, con la misma superficie que es la cubierta, pero el perímetro de este lo obtenemos del GoldSum, que pinchamos en mediciones, vamos midiendo alrededor de nuestro edificio, y nos da un perímetro aproximado de 272,86 metros, con una tramitancia térmica de 0,3, y una profundidad de este de menor o igual de 0,5 metros. Comenzamos con las fachadas, las cuales tienen una superficie y una longitud diferente cada una de ellas, pero con una tramitancia térmica de 0,66, la cual la podemos encontrar en el código técnico. Nos vamos a la zona climática de 3, que es la de Madrid, la nuestra, y nos sale aquí tramitancia límite de muros de fachada y cerramientes en contacto con el terreno, que es de 0,66. Igual en todas las fachadas. En relación con los huecos, ¿qué podemos encontrar? Cada uno tiene unas dimensiones propias, y las propiedades térmicas de este se pueden encontrar en el código técnico, ya que, según la tramitancia límite de huecos, salen unas direcciones, y dependiendo del porcentaje de huecos, nos sale un valor u otro, que lo vamos añadiendo, dependiendo sea nuestro caso. A continuación, vamos a hablar de las sombras que se proyectan sobre nuestro gran terciario. Como podemos observar en la imagen, sobre nuestro gran terciario se proyectaría la sombra de este edificio y un poco la sombra de este edificio. Para realizar este cálculo, tendríamos que pinchar en definición de sombras, y nosotros ya hemos realizado la sombra este y la oeste. La oeste nos daría una sombra muy pequeña, pero la sombra este ya sería más llamativa. Este cálculo lo hemos realizado pinchando en los cálculos rectangulares, y aquí nos sale que tenemos que meter una serie de datos. Estos datos vienen muy bien reflejados en la figura representativa, la cual tendríamos que calcularlos. Una vez introducidos estos datos, tendríamos que dar a aceptar y guardar patrón. Una vez tenido estos datos, tendríamos que introducirlos en el patrón de sombras. En este caso, en la fachada noreste, nos proyectaría sombra este, en la fachada este, sombra este, en la fachada oeste, sombra oeste, y la fachada noreste, sombra oeste. Bueno, vamos a hablar de las instalaciones. Podemos ver que hay diversas calderas, una para ACS y test para calefacción, tres máquinas de refrigeración, un equipo de iluminación con control, varias bombas, y cinco torres de refrigeración. En la caldera de ACS, vemos que es una caldera estándar y es de gas natural. Aquí lo importante es poner un 100% de porcentaje, ya que siempre nos tiene que dar un 100% de porcentaje de demanda, para que salga bien la etiqueta, y luego hay que seguir rellenando. Aquí lo que tenemos que poner, te salen varias, y según el aislamiento que tenga la caldera, así tienes que ponerlo. En este caso es antigua, con aislamiento medio. Luego, en calefacción, es muy parecido a caldera, es igual de gas natural y todo igual, pero como hay tres, hay que dividir el porcentaje equitativamente para que te salga luego un 100% de demanda cubierta. Luego tenemos la máquina de refrigeración, que también hay tres, y aquí vemos que es una máquina frigorífica, que va de electricidad, su antigüedad está entre 1994 y 2013, y su rendimiento nominal de 637%, que eso lo podemos ver en la imagen de los equipos. Aquí, por ejemplo, vemos que es una centrífuga Maca Carrier, en este caso hay dos máquinas de estas, y aquí tenemos el porcentaje, que 6,37 lo pasamos, y sería 637%. Luego, la tercera máquina, sería 546, que está aquí, se vería en la imagen. Luego, tendríamos los equipos de iluminación, que es una iluminación con control, y habría que meter los metros cuadrados de la zona que tiene control, en este caso no es todo el edificio, y luego poner aquí que la iluminación media en un centro comercial son 500 luz, y la patencia instalada la podemos calcular con el código técnico, que te dice que según metros cuadrados lo tienes que poner 15 vatios por metro cuadrado, entonces multiplicamos 15 por los metros cuadrados que tenemos y nos da este número. Luego encontramos, bueno, aquí tenemos los equipos de bombeo, que tenemos dos dedicados para agua caliente sanitaria y dos para calefacción, en el que hemos puesto el servicio que es agua caliente, sanitaria y la potencia eléctrica, que la recogemos de la máquina, que nos pone aquí los vatios máximos, lo transformamos a kilovatios y lo ponemos, y el número de horas de demanda que tiene la bomba, pues en este caso son 24 horas, en calefacción son menos horas, ya que por la noche no está enchufada y la potencia eléctrica la tenemos también de la imagen que teníamos aquí. Luego tendríamos las torres de refrigeración, que hay cinco torres, tres son para el edificio, mientras que las otras dos restantes serían para el supermercado. Todos los datos que hemos ido poniendo en el trabajo nos han sido proporcionados por el personal de mantenimiento y ahora ya solo queda poner la calificación energética, que picharíamos aquí, y nos daría la calificación energética. Bueno, en la calificación energética podemos observar que nos sale una letra C con 34,3% y en la parte derecha de la imagen podemos observar más detalladamente la calificación de la demanda de calefacción, demanda de refrigeración, emisiones de calefacción, emisiones de refrigeración, emisiones de ACS y emisiones de iluminación. A continuación vamos a realizar una serie de medidas de mejora. Hemos decidido que vamos a realizar dos medidas de mejora en este gran terciario. La primera sería la introducción de una caldera de biomasa que nos subiría la letra, la letra se nos mantendría en la C, pero se nos subiría a 31,5. Con esta medida conseguimos un ahorro del 92,9% en emisiones de ACS. Ahora vamos a hablar de las medidas de mejora de iluminación. Hemos decidido cambiar los fluorescentes actuales por fluorescentes LED, que son mucho más eficientes y para esta medida lo que hemos hecho es darle a añadir medida y elegimos el elemento para mejorar, que es una instalación. En este caso la definimos por el usuario, en el que cambiamos la iluminación con control, la vamos a modificar y cambiamos la potencia instalada. La potencia instalada la hemos cambiado ya que hemos hecho por regla de tres cuánto nos consumirían los diversos fluorescentes y nos ha dado esta potencia, es decir, que nos baja a más de la mitad. Luego le damos todo a aceptar y ya no se habría definido la instalación y ya solo nos queda hacer el análisis económico de las medidas de mejora. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar el análisis económico. El primer aspecto a analizar es la definición de los parámetros económicos, los cuales hemos encontrado los precios de los diferentes combustibles en Internet con su respectivo incremento anual del precio de la energía y el tipo de interés o coste de oportunidad. A continuación vamos a ver el coste de las medidas. En primer lugar la caldera de biomasa la cual tiene una vida útil de 50 años y hemos optado para nuestro gran terciario esta caldera de biomasa que sería la SMART 500 kW. En esta página web no hemos podido encontrar el precio por lo que hemos enviado un correo electrónico a la siguiente cuenta. ¡Joder! Bueno, a continuación procederemos a analizar bueno, a continuación ¡Joder! Vamos a continuar a utilizar el análisis económico en el cual el primer parámetro queda definido como el precio de los combustibles los cuales los hemos podido encontrar en internet más el incremento anual del precio de la energía que es un 2% y el tipo de interés o coste de oportunidad del 6%. En cuanto a los costes de las medidas en primer lugar vamos a realizar el de la caldera de biomasa la cual tiene unos 50 años de vida útil y para nuestro gran terciario hemos elegido esta caldera de 500 kW la SMART en la cual en esta página no aparece el precio por lo que hemos envío un correo a la siguiente cuenta de correo electrónico que nos han respondido que el valor de esta caldera de biomasas de 30.000 32.000 euros al necesitar nosotros para nuestro gran terciario 3 el coste de la medida haciendo un total de 96.000 euros con un mantenimiento de 500 euros anuales. En el conjunto de mejora de la iluminación lo que hemos cambiado son los florecentes pues tenemos que echar un ojo al tipo de florecente que hemos elegido en este caso el de 8 vatios de Philips y su vida útil que la encontramos aquí pues la calculamos y nos da unos 7 años de vida útil. El coste de medida pues hemos multiplicado por el número de florecentes necesarios y nos ha dado 143.397,6 euros de coste de el cambio de todas las iluminarias en este caso el coste de mantenimiento es cero o nulo ya que la vida útil es más larga por lo que hay que cambiar menos la iluminación del edificio. Por último para acabar con nuestro certificado energético del gran terciario debemos realizar el informe que pinchando en este botón genera el informe directamente tenemos que introducir las dos medidas de mejora que hemos elegido con la fecha de elaboración del certificado y la fecha de la visita del inmueble generamos el informe y a continuación podemos ver el informe que nos ha salido del certificado que hemos realizado nos salen dos documentos en el cual el primero es el certificado de eficiencia energética de este edificio y el segundo documento es la descripción de las medidas de mejora bueno hemos acabado nuestro videotutorial de nuestro gran terciario espero que hayáis aprendido mucho y hasta la próxima Gracias por ver el video.